Hola todos, ya sacamos este accesorio y no sabemos ni lo que es creo que es una bola de nieve una bola de hielo bueno, no sabemos lo que es, ay no ni para accesorios ay, accesorios ay, que es esto ah ahora me voy a poner todo para esquiar de nuevo que no se puede ahí está ah, bola de hielo ah, no puedo ver ah ay, bola de hielo, eh niña, no tenés más cuidado con las bolas de hielo bola de hielo, ya thank you very much vamos a sacar una foto de tesorio ay, ay uh, cama está ahí pero es que fotos a pego vamos a sacarnos una foto oye, no te metas con la cama ok, creo que de mí a pego a pego hija hija creo que esta es tu cámara hija ven que mami esta es tuya no bueno la de Egipto bola que está sequeando esta es tuya creo que sí a verla la quiero batear sí, esta es mía vamos a sacarnos una selfie los chiquitos acá conmigo no te ves papi mami más o menos digo señor y señora no te metas con mi mami no te metas con mi padre bueno los chiquitos no salen yeah nos vamos thank you chanananan 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 yeah con leche no, esa es mi leche no, esa es mi leche esa es mi leche ahhh ahhh pero más chamanos ven y más chaman hasta aquí ah que miras ay, ay yo no bueno voy a llenar todo y voy a poner estos acá a ver quién de usar estos estos estudios quién quiere usar accesorios dame mi cámara ay oh yeah sacame fotos sacame fotos selfie dame una selfie hola amiga vamos a hablar vamos a hablar si dale oh dame mi mufanda gracias espera espera mami que me quiero poner tu mufanda y que vas a decir al respecto voy a ya sabes como si yo no lo sé porque estabas en una caja en otra parte bueno no importa voy a esquiar y todo seguía oye hija ten más cuidado quiero esa bola de quiero si después no sabía lo que cubrió fue muy bueno amiga amigo amigo que te gasto ay es que me caí que hiciste bola de hielo ja ja ay que vergüenza uy no amiga seguimos salando ay eso es mío no excepto la bufanda esa bufanda es de mi mami tu mami me la presta ay me prestas tu bufanda que me la saco hija préstale la bufanda a tu prima ay gracias vamos a hablar en pastineta amiga ok pero donde estás no te veo ay perdón ahora ahora si me ves si te veo bueno mejor bueno sigamos hablando que yo mientras te quiero y me divierto yo no me divierto si porque vas a estar hablando conmigo ya yo quiero compartir yo quiero compartir esto con con el con la leche vamos bueno accesorios pónganle miles de like miles de comentarios suscríbanse que no te veo no te veo si te veo ¡Gracias!